Bueno, este ha sido un fin de semana bastante movido. Ha habido más accidentados de lo común, ha aumentado casi un 20% de los accidentados. Es mucho, muchos accidentes graves con pacientes en mal estado general, están en terapia. Bastante accidentados, mucho más que otros fines de semana. Alcohol, el calor, no sé, hay un aumento significativo este fin de semana. ¿20%? Bastante. Hay un 20% más de los fines de semana normales. Tenemos un promedio y este fin de semana se nos ha ido arriba. Pensamos que tal vez sea el calor o el alcohol, no sé, pero hemos tenido más accidentados. Bueno, seguramente acá no ha llegado, pero también tuvimos dos víctimas fatales. También, sí, por eso te digo, dentro de los que han llegado aquí, hemos tenido accidentes graves, con traumatismo, fracturas expuestas, traumatismo de tórax. Sí, hemos tenido un aumento este fin de semana. Bastante agitada la Guardia. Bastante agitada la Guardia. Gracias a Dios, tenemos los medios, los médicos, el personal que trabaja, así que hemos podido darnos vuelta. Doctor, ¿y en cuanto a grescas, heridos, arma blanca de fuego? Hemos tenido también 7 u 8 golpizas, peleas, el herido de arma blanca que ustedes saben del interior, que está mejor. Ha habido un herido de arma de fuego. Ese promedio está dentro de lo que normalmente suele ocurrir los fines de semana.